¡Empredona! ¡Gol! ¡Del amo y señor de la Liga! ¡Del 10 del Barça! ¡Del 10 del fútbol! ¡Del líder, del líder! ¡Era una jugada que parecía Meridiana al inicio! ¡Se fue enredando después! ¡Hasta que el balón lo durmió! ¡Lo puso en modo pausa Messi! ¡Le remató la llega a tocar un defensa! ¡Le desvista al portero! ¡El balón al fondo de la red! ¡Marcó el Barça! ¡Marcó el 10! ¡Que puso el modo pause! ¡Paro el balón! ¡Paro el mundo! ¡Remató cruzado! ¡Balón al fondo de la red para poner ahora sí! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Se viene el anirón! ¡Se viene el título! ¡Se viene la Liga! ¡Se viene la octava de las últimas 11! ¡Se viene la 10 del 10! ¡Se viene la vigésimo sexta de la historia! ¡No lo piensen! ¡No es rutina! ¡No es costumbre! ¡Es una heroicidad! ¡Es la era más bestial de la Liga Española! ¡La protagoniza el Barça! ¡Con un hilo conductor! ¡Con el 10! ¡Con el capitán! ¡Con el líder! ¡Con el bendito pie izquierdo! ¡Que va camino de su décima en 15 años! ¡Marcó el Barça! ¡Lo extraordinario es hacer que parezca sencillo! ¡El lema parece patentado para el pie izquierdo de Messi! ¡Que en el 18 de la primera de la segunda pone al Barça por delante! ¡Pone al Barça muy cerquita del alirón del título de Liga del vigésimo sexto! ¡De la octava de las últimas once! ¡De seguir ampliando una era que parece irrepetible! ¡18! ¡Segunda parte Camp Nou! ¡Lo tenía que meter el 10! ¡Barça 1! ¡Levante 0! ¡No queda otra que aplaudirte Flaky! ¡Vaya narración del gol de Leo Messi que puede valer Ponce una liga!